Ande la ciencia Damos promo, eh, bonito también Llegó el coro, eh, vamos a hacerlo bien Estamos todos afuera, meh, vamos a traer dinero, meh Dale promo, tomo, eh, vamos a hacerlo, meh Quieres dinero, meh, eh Estamos afuera, meh, estamos activo, meh Estamos afuera, meh Te gusta el dinero, te gusta el dinero Lo hacemos dinero, te gusta el dinero Te gusta como el negro que ya está, papito, te rojo en tu show Ando activado en la jungla, cemento, papito, activado, yo voy Aquí no tenemos miedo a ningún paletillo, a ningún maricón Que van activado en la calle diciendo, papito, yo tengo el chabón Mira, estamos ready, ready, con mi nena, nena 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 Estamos promo, eh, bonito también Llegó el coro, eh, vamos a hacerlo bien Estamos todos afuera, meh, estamos atrás dinero, meh Hala el cromo como, eh, vamos a hacerlo, meh Quieres dinero, meh, eh, estamos afuera, meh Estamos activo, meh, eh, estamos afuera, meh Te gusta el dinero, te gusta el dinero, te gusta el dinero Lo hacemos dinero, te gusta el dinero, te gusta el dinero Atrás del dinero, papito activado, tú sabes que vengo y que voy Yo, ando atrás del dinero, maquina, maquina, maquina que voy Andamos cromos por la calle, manito, tú sabes tirado el que voy Andamos con las mujeres del dinero, tú sabes papito que voy Estamos promo, eh, bonito también Llegó el coro, pero vamos a hacerlo bien Estamos todos afuera, meh, vamos atrás dinero, meh Talla el cromo como, eh, vamos a hacerlo dinero, meh Ella quiere dinero, meh, eh, estamos afuera, meh, estamos activo, meh, eh Vamos a fumar, te gusta el dinero, te gusta el dinero, te gusta el dinero Lo hacemos dinero, te gusta el dinero, te gusta el dinero